Vete, vete pa Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Estamos cansados de este sistema y la autoridad viene y no hace nada lo que hace es hacer bultos vienen ahí con un camión y le meten con una manguerita y no hacen bultos y se bajan ahí y hacen lo que ellos quieran como que ellos no se pertenecen Ya estamos cansados Tiene mucho tiempo Tiene más de tres meses Oye, seis meses botando agua Ya tu sabes, estamos cansados de este sistema Bueno papá Vete 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 es justo eso y no hace nada esta gente, contaminación, virus, todo eso tiene dos años botando agua eso, dos años y o sea, botaba y se paraba y ahora permanente tiene tres meses botando agua yo estoy regalando la gasolina regalada yo mismo, yo y que vayan a buscar todas las gasolina que quieran que yo les doy para eso que ese bajo a mierda no hay ese claguante eso vayan a buscar gasolina que yo les doy que esa es una obra que hay que apoyar y por aquí usted que tiene que decirme sobre esto ay yo, pero, este tramo no está cansado de ahí de esa barra, algo no sube para nada tampoco y nada para mí no hice un buito hice un boño ahí que vino con transitando un buito y un paquete y una vuelta vinieron hace un buito y hacemos un buito ahí alante no hicieron nada un buito no, ya está todo el vino con el buito ay yo estoy un gran desafío se me mandó a ir con esta barra aquí ya estamos altos de esta barra que nos viene a referencia aquí a mañana no hacen nada, nada más vienen y hacen el ayante no hacen nada, no hacen el buito y ya porque van a pescar y no hacen nada y se van ¿qué sector es este aquí? eh, este... ¿cómo está la vida ahí? ¿cómo está la vida ahí? ¿qué es lo que está aquí? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿estamos cansados? ¿ya está bajando? ¿ya está bajando? ¿y cada vez que pasa? ¿estamos cansados ya de eso? ¿ya? ¿ya? ¿y no ha estado y hace nada? ¿ya? 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 ¿ya?